... Son al menos tres los muertos por la ola de calor. Dos personas fallecieron en Santiago del Estero, donde se registró una temperatura de 49 grados. En Salto, un hombre sufrió un paro cardíaco por insolación. La gente en las calles, otro día de piquetes. Los reclamos llegaron hasta las vías del ferrocarril. Los días sin luz siguen sumando. Un insólito y dramático ataque de peces en el río Paraná. Absolutamente atípico, inclusive por la época del año. Lo cierto es que más de 60 personas sufrieron heridas por mordidas de palometas. Una noche buena trágica en Lanús. Ana Valeria llegaba con su esposo, con su mamá, con su hijita, a la casa de sus suegros, pero fueron atacados por delincuentes. Hubo varios disparos. Y la joven mamá, de solamente 29 años, murió camino al hospital. Murió el vecino de Flores, baleado cuando protestaba por un corte de luz. Estaba realizando un piquete para reclamar una solución y un policía le disparó. Camila Especial y Hernán Pérez Orsi recibieron la información que estaban esperando ya hace algunos días. Se le han retirado todos los cargos y esperamos que vengan aquí a nuestro país. Cacho Castaña, en estado crítico. El cantante experimentó una leve mejoría durante la noche, pero continúa internado en terapia intensiva. Todos absueltos en el juicio por Coimas en el Senado. El fallo beneficia al expresidente Fernando de la Rúa, el arrepentido Ponta Cuarto y el resto de los acusados. Aumenta el boleto de colectivo desde el primero de enero. El pasaje mínimo va a pasar de 1.50 a 2.50. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.